Lo que nos hemos encontrado es que para las mujeres con enfermedad mental la vivencia de la violencia, lamentablemente, es algo habitual en sus vidas, es algo cotidiano. Y, sin embargo, al menos al comienzo de este proceso, nos encontrábamos con muchas personas profesionales que minimizaban o negaban esta realidad. Escuchábamos cosas del tipo, bueno, este es un problema que en este colectivo no se produce o, bueno, sucede que muchas mujeres con enfermedad mental no tienen pareja, entonces, bueno, pues, ¿quién las puede estar violentando? De alguna forma, bueno, pues existían dificultades a la hora de simplemente visibilizar el problema.